Más pequeño nunca saca, pero bueno. 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 Más pequeño saca. ¡Eso! ¡No hay rebote! ¡Gárralo el balón abajo! ¡Tablero, Emanuel! ¡Tablero, tablero! ¡Gárralo, tablero! ¡Járalo, pávalo, pávalo! ¡Járalo, pávalo! ¡Esa! y mientras de ángelo ven Venga, 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 ahí cambia. Ok, ahí cambia, ahí cambia. Sué, ¿ya te la fuiste? Jue, voy a decir, aquí, 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 en general, abajo. Corre, espacial, sácalo, espacial, y sácalo. No te olvides de él, bloquealo, de aquel lado. ¡Masti! ¡Para ahí en el otro lado! ¡Deja, al otro lado! ¡Eh! ¡Brayan! ¡Del otro lado, Brayan! ¡Branquia! 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 ¡Al lanzador, Westy! ¡Vaya rápido! ¡36! ¿Y cuánto lleva el grande de ellos? ¡Una! ¡Sí, ya han hecho dos! ¡Una espacial! ¡Hay cambio, hay cambio! ¡Espérate, espérate! ¡Eh, Samuel! ¡Entra por... ¡Ponte aquí! ¡Va a entrar por... ...por Emanuel, el pequeñito! ¡Cambio! ¡Cambio, hay cambio, hay un cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Manuel, vente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡José! ¡Combio, José! ¡Eso es lo malo de él! ¡José! ¡José! ¡José, briseño! ¡Su marcha es este, ¿no qué?! ¡José, tu marcha! ¡José, briseño! ¡José, briseño! ¡Ajúdame! ¡Eso es lo malo de él! ¡Ayúdame! 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 No joda a Jesús Luis, por Jesús Vamos a Samuel Vamos a Samuel Vamos a Samuel No importa Epa Epa Cambio, cambio, cambio No, cambio, hay cambio Bien, bien, bien Más adelante A él no Toma, Braia, vamos Adelante ¡Más el brazo! Hásela ¡Oh! ¡El tuyo, Huayne! ¡Bien, trae su brazo! Adelante Tomás, tú vas a marcar el chamo que hizo la seta ahorita. ¡Eh, el diseño! ¡Desmárcate, Samuel! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Vente! ¡Raya! 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 ¡Bien, Luis! ¡Sin caos, sin caos! ¡Saltó otra vez! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A Samuel! ¡A Samuel! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el helado! ¡Bien, quien! ¡Másela! ¡Sácalo, Briseño! ¡No, no, no lo empuje! ¡Que no reciba! ¡No, no, no lo empuje! ¡No, no, no, no lo empuje! ¡No, 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 no lo empuje! ¡No, no lo empuje! ¡No, no lo empuje! ¡No, no lo empuje!